¿Qué es el fútbol femenino? Al colectivo LGTBI. Llevamos muy natural el poder querer a una persona del mismo sexo. Yo supe que era una niña de los cuatro años, pero nunca tuve la información suficiente como para saber qué era lo que me estaba pasando y que no era la única en el mundo que se sentía así. Yo utilizo cualquier pronombre, de hecho cambio mucho entre ellos, pero no todas las personas no binarias utilizan cualquier pronombre. No tienes que cambiar cómo eres porque el resto te acepte y que tú aunque te sientas diferente, valóralo y quiérelo y empodérate con ello. ¡Gracias!